Para pasar a cambiar a España y a ser una república, yo creo que el presidente quiere pasar como el presidente de la siguiente república, tiene una obsesión desmedida por su imagen y por ser el protagonista de los libros de historia, y quiere meternos una república federal, plurinacional y además laica. Y no quiero que gane la mentira. Y no quiero que gane el desincentivo. Y que quedemos como un país que no respeta las leyes, que las cambie a capricho del gobernante, que condona deudas. Para pasar a cambiar a España y a ser una república, yo creo que el presidente quiere pasar como el presidente de la siguiente república, tiene una obsesión desmedida por su imagen y por ser el protagonista de los libros de historia, y quiere meternos una república federal, plurinacional y además laica. Y nada de lo que está pasando es casualidad.